Tengo algo que atender. Nos vemos. Mujeres. Odio ser quien te lo diga, pero Salazar murió. Sí, eso parece. Sadler, ¿por qué no te rindes y dejas ir a Ashley? Quizás estás más confiado de lo que deberías. ¿Sólo por matar a mi insignificante, Dietre? Sadler, tú eres insignificante. Te arrepentirás de decir eso, mi amigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Bienvenido! ¡Tengo cosas raras a la venta, extraño! ¿Qué quieres comprar? ¿Qué quieres comprar? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Xuscríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Leon! Help! Help me Leon! Help! Ashley. Leon! ¡Allí! Principiantes, resiste un poco Ashley. Iré a salvarte. Gracias por ver el video. Tengo cosas raras a la venta, extraño, que quieres comprar. Bienvenido. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aaah! ¡Leon! ¡Caito con Leon! ¡Suscríbete! 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 ¡Bienvenido! Tengo una buena selección de cosas en venta, extraño. ¿Qué quieres vender? Aquí Leon. Solicito refuerzos. Repito, solicito refuerzos. ¡Mierda! ¿Qué quieres vender? ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Leon! ¿Estás bien? Vamos, salgamos de aquí.